Y esta señora, que se ríe, nos llamó Izquierda Inútil por defender nuestros intereses. A ella, obviamente, no le llamaremos Izquierda Inútil. Por favor, señoría, señoría, un poquito de respeto, un poquito de respeto. A esta señora no le llamaremos Izquierda Inútil, como nos llamó ella. Sabemos que llamarle Izquierda seguramente le puede ofender. Le llamaremos Útil. Esta señora es muy útil para la derecha. Es muy inútil. Y para los valencianos es una amenaza. A lo que íbamos. ¿Qué dicen nuestras enmiendas? Partido útil. Partido útil. Qué asco, sí, qué asco de señora. ¿Qué decíamos? ¿Ustedes son la derecha? ¿De qué se crejan, hombre? Son la derecha. La derecha ha centrado. La derecha ha centrado. Estamos a favor de mejorar las infraestructuras en Aragón. ¿Pallaso lo será usted? ¿Pallaso es un trabajo muy digno? Por favor. A ver, por favor. ¿Cuál es el silencio? ¿Pallaso es una profesión muy digna? La suya no sea. ¿Pallaso es una profesión muy digna? La suya no sea.